El presente ahorita con 59 grados, semana y 57 en Santana todavía fresco, pero rápidamente van a estar aumentando estas temperaturas. A partir de las 11 de la mañana estaremos bajo advertencia por calor excesivo y actualmente ya nos encontramos bajo advertencia por fuertes ráfagas de viento y pueden alcanzar hasta las 45 millas por hora. La advertencia por calor excesivo se encuentra vigente hasta el día viernes. Por ahora el cielo mayormente despejado y el sistema de alta presión que está generando este aumento en temperaturas por esa masa de aire cálida. Recuerde con estas temperaturas altas y esos vientos pues pueden generar los incendios forestales, así que hay que evitar fogatas. Si va a pasear a su mascota en las próximas horas, esas temperaturas sí van a estar elevadas, así que también hay que cuidar de nuestras mascotas. Especialmente pues hay que tratar de caminarlos por el pasto en lugar de en la acera, ya que las temperaturas también suelen aumentar grados. En los próximos días en Riverside, vamos a estar cerca de esos tres dígitos en plena primavera, que deberíamos estar en los medios setentas. Un domingo parcialmente nublado con 77 grados, pero vamos a monitorear ese sistema de baja presión. Por ahora vamos con Ceci. Un domingo. Pero no es especial. Gracias.